El mejor conjunto, pero también un enorme compromiso y lo aceptamos con la catadura de soldados que siempre hemos tenido, de dar lo mejor por nuestro país, Honduras. Vamos a hacer todo lo posible, mejorar en todo lo que son las operaciones, poder tener también esos espacios para que nuestra población se pueda sentir bien, como siempre lo ha hecho cuando nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están en apoyo en todas las brigadas médicas, en todas esas operaciones que desarrollamos. La misión que hizo el presidente es recuperar la paz en nuestro país. Muy bien, sí, la misión para recuperar la paz y la tranquilidad pasa por el grado de conciencia que todos los hondureños debemos de tener. Y en razón de eso, o en ese sentido, el esfuerzo que nosotros como Fuerzas Armadas estamos haciendo, es precisamente para devolver esa paz y tranquilidad. Pueden ver todos los batallones desplegados para brindarles la misma seguridad a la población. Estamos creyendo fielmente que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el marco como lo expresé, que sea siempre lo legal, lo justo y lo correcto.